Cumplir la ley, lo que la ley mande. Nada es fácil en la vida, pero si sabes sobreponerte, todo es posible. Lo único imposible en esta vida es la muerte. El día que salga seguiré siendo la sin prevencia, mejor que nunca. Seguiré cultivando el arte. Voy a luchar por la justicia. La implicada en el juicio por el asesinato de su expareja sentimental, cometido el 24 de junio del año 2009, admitió no haber acatado el mandato judicial en un mensaje enviado a su madre. No me están llevando a la cárcel por culpable, sino una revocatoria. Eso significa que he incumplido una regla de conducta. Se desplazó a la división de requisitorios y junto a su defensor en mesa se entregó a la policía. Cumplido el procedimiento en esa sede, fue evacuada a las instalaciones de la policía judicial. Luego del trámite, será ingresada al establecimiento penal Santa Mónica, en donde permanecerá hasta el fin del proceso, en el que es imputada junto a Pedro Mamanchura Antunes. Por favor, por favor. Les quiero mucho, de verdad. Muy bien, así es, y finalmente, Abencia Mesa llegó aquí a la división de requisitorias y tuvo que irse hasta la policía judicial para que sea la misma policía que la traiga a esta dependencia. Previamente, ella fue trasladada hasta el Instituto de Medicina Legal para que pase las pericias correspondientes, donde estuvo aproximadamente una hora. Tal como lo indica nuestro compañero Fernando, ella se le ha revocado el mandato, básicamente, por haber dado declaraciones a los medios de comunicación y no, como se había pensado inicialmente, de que había faltado ciertas normas de conducta como haber sido grabada en estado de briada. Vamos a escuchar también, brevemente, algunas declaraciones que dio el doctor Tudela a la llegada al Instituto de Medicina Legal. Escuchemos. Porque ella hizo declaraciones en la prensa, respondiendo a la acusación fiscal, respondiendo a la señora Clarita, respondiendo a Manchura y a quienes hablábamos de ella. Pero la justicia ya habría violado en todos los instantes. Para ellos habría violado su condición de no hablar.